La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México. Bueno, podemos iniciar la entrevista, viejón. Bueno, pues estamos aquí otra vez más en la Bravata, desde Monterrey, Nuevo León, vinieron estos compañeros de Saltillo. Viejón, ¿cómo está el día de hoy? Pues bonito. Bien. ¿Qué tal el viaje? Un poco cansado, pero aquí estamos. Aquí estamos. Perfecto. Primero que nada, comenzar con su nombre completo. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Macario Aldape Regalado. Macario Aldape Regalado. ¿Originario de Saltillo? No, pues yo nací, bueno, por mis padres en Concha del Oro, Zacatecas. ¿Concha del Oro? O sea, estamos para allá, que dentro del chico. Ok. Ahí también es un amigo este, Andrejo. Ah, sí. De los taleros del norte de Concha del Oro. No me queda, se encuentra raza, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, usted nació de qué lado, sus padres también son de qué lado, sus papás. Mis papás vivían en un ranchito de este lado de Concha del Oro. De Concha del Oro. Ok, platícame un poquito de su padre, su papá, ¿cómo se llamaba? Natividad Aldape. Natividad Aldape. Él se dedicaba mucho a... pues le gustaba la música. Él tocaba violín. Él tocaba violín. ¿Música instrumental o algo cantado? No, pues, fue las porquitas, piezas de antes, que ahora no conocemos. Pero era música instrumental. Sí. Perfecto. Aparte de eso, ¿también se dedicaba a la labor allá en el rancho? Sí. Sí, pues era la vida del rancho. Andar sembrando. ¿Qué es lo que sembrabas? De a tres granitos, pues maíz y frijol y por lo natural, ¿verdad? Ok. También usted ayudó allá en el rancho. Yo estaba chavito cuando me ponía a sembrar. Tres granitos cuando mucho, que no resultaba tanto, porque si no se empalmaba y no se daba bien. ¿Se vivía bien del rancho? Sí, pues teníamos nuestras chivitas, unas vaquitas y allí marranitos y gallinas y todo eso. ¿Fueron cuántos hijos? De familia de papá fuimos catorce. ¿Familia numerosa? ¿Cuántos de ellos son músicos? Casi todos. ¿Los catorce? Casi todos, más que uno ya se me muere, ya murieron. ¿Todos fueron varones o mujer? Mujeres también. Mujeres también. ¿Pero todos se dedicaron a la música o a la malos hombros? No, no todos. ¿O los hombros? No, el que me dijeron música fue yo. Yo tenía como 15, 16 años cuando llegué a Saltillo, tocando el Toloroche. Yo tocaba el Toloroche. Ok. ¿Por qué se va a Saltillo, viejón? Pues porque allí a mi jefe, el cuñado de él lo decía a mi tío, le digo que si no tenía uno que tocaba en Toloroche. Y me dijo, a mí te vas tú, pues yo me voy. Había un trenecito que se venía desde que se iba de Saltillo hasta Concheloro, y daba la vuelta en las tardes, pues pasaba de vuelta. Era un tren pasajero. Ok. Y carguero y todo eso. ¿De los de antes? Sí, de los de antes. ¿Que te ibas de viaje en un tren? Entré en carguero. Exacto. Ok, a esto, ¿ustedes ya tenían un grupo ahí en el rancho o todavía no? No. ¿Qué música tocaban ustedes en el rancho? Pues el jefe, el papá de nosotros, él tocaba puros valsecitos, y lo ocupaban mucho en los ranchos porque tocaba vals y se usaba mucho el vals. Las folquitas, guapanguitos de Abbas Andes. Vivir Soñando de Alejandra. Todo eso, ándale. Todo ese tipo de música. Vivir Soñando. Sí, puros valses. Y él tenía su violín, tenía a sus hermanos que también tocaban, pero se fueron, se murieron, fallecieron y nos agarraba a nosotros ya chiquillos. Enséñense. Pero entonces su papá era un grupo de hermanos, los que tocaban así en los ranchos. Sí, pues era familia. ¿Qué instrumentación llevaba ese conjunto? Pues se llevaban el violín, bajo cesto, guitarra y todas las noches, y a veces le metían hasta un saxofón. ¿A poco? Tipo como los montañeses. André, tipo ese. Tipo montañeses, tipo orquesta campirana. André. Ok. ¿Acorreón todavía no llegaba ahí al rancho? ¿No conocían el acordeón? Sí, lo conocíamos, pero como que estaban medios caros en ese entonces, no había para comprar un... ¿No llegaban tan fácilmente? No, no, es que no era fácil. ¿Usted ha nacido en qué año? En el 49. En el 49, no, pues sí fue hace mucho, ¿no? Sí, ya son 75 años que hago cumplir eso en marzo pasado de este año. Ok, perfecto. Entonces ya en el rancho, ¿usted qué aprendió de instrumentos? El tololoche. Nada más por otro tololoche. Y el bajo cesto. El bajo cesto. ¿Con sexta cuerda? Sí. ¿La bajeaba o no la bajeaba? Pues a veces. Aquí tengo uno para ver si se puede ver si se lo puede ver. ¿Dónde está? Este también es sexto. Ese es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La posición para el sexto era más abierta, ¿no? Más... Sí, sí. ¿Sí se aventaba esos...? Sí, es que dependen los dedos, las manos, para poder dar el alcance. Sí. Al menor. El menor. Acabas bien, con la mano toda, este, ¿cómo se dice? Acalambrada, ¿no? Acalambrada, sí. Y luego tocar ahí horas y horas así con la posición. Bueno, pues se usaban más antes de ocho a diez horas. A veces hasta más. A poco sí. Como decíamos. Y pura música instrumental. Sí. De ocho a diez horas. Es que la gente lo que quiera bailar, porquitas, porquitas y boleditos ahí. Y ya cuando se... Estaban ocho horas y se acabó, se acabó. Vámonos. ¿Y si cobraban bien o no? No, hombre, bien barato. Bien barato la música. Pues yo me acuerdo que cuando empecé a tocar el toroloche, usted sabe lo que es el talón, ¿verdad? Claro. Pagaban la... No te pagaban más de que cinco pesos la melodía. Se fue, éramos tres o cuatro. Cinco pesos la melodía. Y era bien pagada. Claro. Imagínese. Más que todo estaba más barato y todo eso. Sí, te rendía más el dinerito. Sí. Entonces, cuando usted se va a saltillo, tenía usted quince años. Más o menos. Y se fue al toroloche. Me fui al toroloche. Vino al toroloche de ahí. Ok. Más que después llegó un hermano, otro hermano mío. Y él agarró el toroloche y ahora el bajo. Ok. Y a darle. ¿Qué le gustaba más tocar bajo sexto? El bajo sexto. El toroloche está muy brumoso, ¿no? Sí, está duro. Se empollaba en los dedos. ¿Y luego para llevarlo o cargarlo en un carro o en una camioneta? Cosas, ahí le hacía uno una lucha. En las carreras como se meten todas. Ahora están los carros muy chiquitos. Claro. No caben. En aquellos tiempos eran carros amplios. Sí. Camionetas y las llevaban a uno. A veces hasta murieron. Eran transporte. Cuando usted llega a saltillo, ¿sí se encuentra que hay muchos músicos o hay poquitos? Ahí en Concha del Oro sí hay. ¿En Concha del Oro siempre ha habido? Sí. ¿Muchos músicos? Violines. Todo eso. Toledoches. Saxofones. Todo, trompetas. Todo eso para allá. Es un rancho muy musical, entonces. Y acá en Saltillo, ¿cómo estaba la ciudad cuando llega? Acá estaba, pues, más poca la cosa. Más poquita. Sí. Pero sí había músicos. Todavía hay, ahora hay más. Ok. Cuando llega a Saltillo, ¿la música de Marteña cómo se oía? ¿Sí estaba sonando fuerte o más o menos? Más o menos. Sí. Sí. En ese entonces, yo grabé y mi hermano con otro, un señor que se llamaba Pepe. Y él cantaba y grabamos un disquito así, así. Y se andaba viendo en la radio de ahí, no lo pasaba. Pero hace muchos años. ¿Cómo se llamaba este grupo? Los Águilas. Los Águilas. Y grabaron un 45. Sí. Unos chiquitos. Órale. Y ahí sonó. Ahí empezamos. Ok. Bueno, entonces, en Saltillo, el ambiente de cantina, o sea, la música de Marteña, pues, es bien sabido que era considerada, pues, música baja, ¿no? Música de cantinas. Sí. La gente, como ahorita, no, ahorita hace mucho ruido. Sí, ahorita ya, para todo tipo de cultura, sociedad y economía, ¿no? Cualquiera lo puede escuchar. Pero en aquellos tiempos era muy, era considerada baja. Entonces, primero que nada, ¿buscan chamba también en cantinas? Eso, también. Ahorita se usa mucho. Digo, tocar una guarda dos horas a los bares que están más o menos, con clientela más o menos. Ok. Bajo sexto, ¿a qué le enseñó? Mi papá. Su papá le enseñó bajo sexto. La posición. Todo. Todo. Sí, hay que abrir los dedos, como usted está diciendo. Y a veces yo no los podía abrir. Y mi papá con el arco de ese me pegaban. Para que lo abriera más. ¿Cómo ve? Pues es que había que aprender, ¿no? Sí. La necesidad también, ¿no? Se necesitaba porque tocaba muchos valses. Y los valses, había muchas cosas menores del instrumento para darlo. Muchos menores. Tienen toda la razón. Sí. Muchos menores tienen los valses. Sí. Era posición más así, más abiertita, ¿verdad? Más abiertita. ¿Aún recuerda algún vals que tocaba con su padre? ¿Aún recuerda los valses? No, pues tocaba muchos valses que... Que hasta ni me acuerdo cómo se llamaban. Eran unos unos tocaban. Agárrense, tal tono. Ya sabíamos a dónde cambiaba y todo eso. Pero sí, muchos valses. Fíjese qué curioso. Radovita. Entonces, ya la gran mayoría tiene que llevar voz. Sí. Sí, tiene que llevar bolses. Bolses solito porque se necesita. Y te piden una polka y te vas con Tampico Hermoso. O sonero, las básicas. Entonces, exacto. Pero antes era todo instrumental, ¿no? Todo, todo. Valses, redobas, polkas, chotices. Era bonito. Es bonita la música. Más que a veces se sufre. Sí, claro. Es bien sufrida la música. Es bien sufrida. Y ya en Saltillo, ¿quién es de familia y todo? Sí, tengo mi familia. Tengo... Él es el mayor. Y los hijos de los muchachos. Tengo tres mujeres. Tres hombres. Nomás que hace poco, en este mes que estamos por terminarlo, va a cumplir un año que se me murió un hijo. Ok, pues descanse. Él estuvo trabajando en Matamoros, Tamoripas. Entonces, ahí duró un buen tiempo. Luego vino un tiempo acá para Saltillo y le pegó una enfermedad que se le llevó. Ni modo. Se nos adelantó. Son cosas del destino. Así es. Así es. Son cosas del destino. Uno no lo decide. Bueno, viejo. Entonces, aquí hace familia. ¿En qué otro grupo perteneció antes de Mario? Con los águilas. Con los embajadores. Los embajadores se llamaba ese grupo. Y los pacíficos, esos eran de Concha del Oro. Y pacíficos de Concha del Oro. Por ejemplo, los embajadores, ¿qué música tocaban o qué interpretaban? Con Norteña. Norteñita. Sí. ¿Hasta grabaron su disco? Sí. ¿Ese dónde fueron a grabarlo? Eran puros corriditos. Ahí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Lo grabaron en Monterrey el disco con los embajadores. Fíjense qué chulada. Aquí ando viendo la portada. Esta es la portada de los embajadores. Sí. ¿Es tu frente de Mario o después? Dice aquí Houston, Monterrey, Las Aguastecas, Prenda del Alma, Zenaida. 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 No, pues fueron canciones viejitas. Son canciones viejitas. Clásicas de la música. Cuando nos juntamos con Mario, empezó a... Le mandaban a esos boleros una moneda. Se la mandaron, creo que de México. Como si fuera de México. Ok. Y las grabamos. Y ese fue el motivo que nos vimos para Estados Unidos. Ok. El número. ¿Se fueron a Estados Unidos? Mi linda esposa. Ok. Todas esas canciones que todavía las tocan de vez en cuando. Sí, sí. Y este... Pues fue... Fue un éxito. Ok. ¿Cómo conoce usted a Mario Sauceda? Sauceda, ¿verdad? Saucedo. Saucedo. Sí. Muchos se equivocan como yo. Sí. Es Saucedo, ¿verdad? Saucedo. ¿Cómo lo conoció? Lo conocí en Saltillo. En Saltillo. Porque él grabó antes con otro grupo. Hay un mar y... Y aquí estoy en la tabera. Una cancancita. Y más o menos se oyó. Pero lo volvieron a buscar. Pero ella andaba con nosotros. Andaba con los frips. Y... Y luego nos hablaron aquí a Monterraya. Pues a una platicada y... Él les va a estar ahí y se ven de tal día para grabar. Y... Ando todo nervioso. ¡Puta carajo! No, no es fácil. ¿Grababan el disco con la primera toma? ¿O si hubo un ensayo previo? Ensayábamos. Y luego ya todos juntos o uno por uno. ¿Por separado? Sí. Porque yo... Yo también soy músico, ¿verdad? Y... Y este... Me puso a ir en su momento la discografía de Mario Saucedo. Ajá. Y noto unas canciones que sí... Este... Hay... Hay poquitos errores, ¿no? Ah, claro. Pero se notan en la grabación. Se notan. Ahí se nota todo. ¿Sabes qué sí? Como de un... Del bajo, del bajo. De cualquiera. O sea, de la voz. Sí, se oyen en el boleto. Ese de una moneda, pues, viene también... Señora de la noche. Señora de la noche. Otro bolero. Mujita. Puros boleros casi son ahí. Yo veo esta... Veo esta época de... De... De los boleristas como... De mucho cabaret, ¿no? De... Sí. De... Vida nocturna. Todas esas... Pues, pegaban mucho también cuando... Se usaban mucho en los tríos. ¿A qué se debe eso de los cabarets? Y mujer de cabaret. Y señora de la noche. Pues, tantas letras que hay. Vean los tiempos. Tiempos que se usaban esos... Esas letras. También Poncho López, ladrillo, la cabaretera. A Poncho López, también lo conozco. ¿Verdad? Don Poncho. Te mando un saludo si nos está viendo, nos estábamos viendo. A toda la raza. Conozco mucha gente aquí de Monterrey. Sí. Mucho, mucho músico. Mucho músico de Monterrey. Sí, porque esta época era mucho... O sea, hablaban de eso, ¿no? De los cabarets. También Chuyo Rodríguez. También cantaba a muchos de Zona Roja, por ejemplo. Él ya falleció, ¿verdad? Chuyo Rodríguez, sí. Uh, hace muchos años. Se falleció. Uh, conocí a muchos. Cuéntame Juanse Lozaro. Nos acompañamos así en Farid. Y es aquí, pues, este rumbo de Tamaulipas. Ya hay que seguir muchos tiempos de las ferias. Y que hoy que viene. Sí. Allá a veces íbamos con ellos. ¿Y cómo se llamaba este conjunto de... Bueno, su ciudadana más se llamaba su conjunto. Eh, sí. Más de veces su conjunto. Bueno, cuando empiezan ya a grabar, ya se van de giras. Sí. ¿Hasta dónde fueron? Eh, nos mandaron a volar aquí a Monterrey para hacer una de las visas. Y sí las arreglamos. Ok. Eso fue en el año... 70. Ya a los finales. Nos fuimos en noviembre, diciembre y hasta en enero. Tres meses nos aventamos. Órale. Pero cruzamos luego aquí a Corpus Christi. Ok. De Corpus Christi estamos ahí una semana y luego vete para San Antonio, para Los Ángeles, para todos estos pueblos que yo estoy... ¿De qué lados? ¿Con quiénes alternaban? ¿Con qué grupos? Un grupo asustado mucho como tipo banda. ¿Orquesta? Un grupo de allá. ¿Tejanos? Sí. Tocaban muy bien. Tocaban en ese entonces muy bien. O sea, cuando... Y entra uno con el norteño, pues... Usted sabe que en esos estados de los Unidos hay mucha gente de todo el mundo. Así es. Pero en estas épocas era más... El Tejano era orquesta. Así con... De viento. Sí. Andal, sí. Más así. Más big bands, como le llaman. Fíjense qué curioso. Y ustedes como un grupo norteño. Grupo norteño. ¿No había por ahí otro colega norteño que anduviera en la gira? Había muchos. Pepe... Pepe... ¿Cómo se llama? Digo, este... Pedro Llerena, ¿no? Pedro Llerena. Pepe Hernández. Pepe González. Pepe González, Chico Rodríguez, Homero Prado, los hermanos Prado. Muy sonados. Ya como solista. Sí. Y andábamos ahí. Total que duramos... Del 70 al 83. ¿Juntos? 13 años yendo para Estados Unidos. O sea, sí fue una... Demasiado tiempo, ¿no crees? Pues íbamos a final de año y a mediación de año. Era un año. Digo, nos... Pues duramos hasta dos, tres meses allá. Allá les ha ido muy bien económicamente. Sí, gracias a Dios. ¿Y a México también tocaban? ¿Aquí también vinieron? Sí, aquí tienen mucho jale también. Mario Saucedo. Este... ¿Y cómo le apodaban a Mario? Pues no, dice que en eso sí. La raza... No es caraja, le ponía... Que sí le queda, pero... O sea, no me acuerdo cómo le decían a Mario. Pero, o sea, digamos de... Así como artísticamente, porque... Ahí tengo un vinilo que tenía un apodo. Le ponían, creo que el grande de Saltillo o algo así. El grande de Saltillo. No recuerdo... Ah, no, el triunfador de Saltillo. El triunfador. El triunfador. Así decía el disco vinilo en la contraportada. Ahí tengo un disco. Nada más que... Eso es que tengo yo ahí, nada más aparece él en la portada. Sí, pues es que se usaba de que... Vente a tomar la foto porque va a ser el disco. O todos. Se usaba mucho y vinieron los jueves juntos ahí. Como que era... Es de admirarse que Mario Saucedo tenía su conjunto, ¿no? Sí. Porque la mayoría, Juan Salazar, Pedro y Elena y todos los de la época, Chulo Rodríguez, grababan con grupos ya armados. Sí. Con los gorriones. Los gorriones. Hermanos Prado, Coyotes del Río Bravo. Ancheritos. O Ancheritos de la Catarita. Los Catarita, no, no. Pero con grupos ya armados. Iba el solista, llámese Juan Salazar, y grababa con Atómicos, con este... Con Montoya. Todos esos. Y ustedes, pues siempre fue el grupo de Mónes Saucedo. Siempre. Siempre. Hasta que se acabó el corrido porque nos imaginamos, nada más, no sé si sea cierto, que a los que contrataban a uno, pues, a Mario o a Grupo. Últimamente como más contrataban al cantante de aquí. Y músico lo ponían a Ander, a Ander, a Jale, en la ciudad. Te consigo el músico. O el grupo. Se empezó a usar mucho esa modalidad, viejo, porque yo a los que he entrevistado, que empezaban con su grupo en sus pueblos, que se anunciaba que iba a haber un solista, Pedro Llerena. Y el grupo de la localidad, tiene que acompañarlo. Tengo que acompañarlo. Mi soldadita, vámonos. Ándele. Chulo Rodríguez, órale, acompáñalo. Y el grupo, a veces, no tienen la experiencia. Y él salía más barato a los dueños de los bailes, de las ferias. Sí, porque nada más le pagabas al cantante. No más. A él le tocaban, y ya, pues, ahí localmente, más barato el grupo también. Es más barato, sí, sí. Porque, pues, desde aquí hasta Zacatecas, imagínense, con todo el grupo. Se les ocurrió esa gran idea a los empresarios y se ahorraron. Y se empezó a bajar el chale para los músicos. Para los músicos de los grupos que acompañaban a todos los cantantes. Bueno, entonces, ¿y usted qué decide en ese momento que ya empezó a ver, que ya no había tanto chale? No, pues, de un modo, ahí, este, ahí en el centro de Saltillo había un bar. Nos contaban muchos músicos ahí. ¿Cómo se llama ese bar famoso? El bar Primavera. El Primavera. Se llama la Primavera. ¿Tú ya existe? Ahí juntábamos, no, no, ya, ya, se me hizo que la guitarra. Ahí existíamos todos los músicos y ahí caía el trabajito para cada quien. Había tríos, mariachis, sí, grupos norteños, varios, y ahí caía el trabajo. Ok. ¿Esto qué fue en los ochentas? Ya después de que se separa de Mario. Sí, sí. Ok. En el ochenta y cinco, por ahí. Ándale, porque aquí en Monterrey era similar, este. Sí, la clientela iba al bar a buscar a grupos. Yo vine varias veces aquí con los embajadores a la cantina de Sacote, dije, mi hijo. El uno, dos, tres. A San Luisito. A San Luisito. Por ahí. Aquí también estuvo los caminantes de Lesal Gómez, La Coyota. En el centro, varios, ahorita no lo recuerdo, pero veníamos muy seguido. Obviamente en Monterrey hay muchos grupos norteños, ¿no creen? Estaba bien competido. Bien competido. Y ustedes, pues, de Saltillo. En Saltillo también ya había más grupos, aparte de ustedes, los embajadores. Sí, sí, había. Ya empezaron a surgir más. Había unos huracales, unos canarios, unos águilas y varios. ¿Quién cree usted que de ahí destacó profesionalmente, de los que están ahí, de su ciudad? De los que sean... Los que destacaron. Pues sí, fueron muchos. Más que muchos, ya es verdaderamente, ya se fueron. Se fue a su época. Pero sí, sí sonaron algunos. Ok. Y solistas nada más Mario, ¿verdad? Como solista. Mario, había otro. Pero ya falleció también. Había varios. Pero el más fuerte era Mario. Era Mario. No sé si sea cierto, pero por ahí me vino un cuate que es de Saltillo que... Hay mucho imitador, ¿no? También. Sí. Hay muchos imitadores. Bastante. Pero quién sabe, mejor después surge un nuevo estilo, ¿no? Sí. Puede ser. Sin tirarles nada malo a ellos, nada en contra de ellos. Limonero de Amor me gusta mucho. Ese la cantaba Javier Solís. Sí. Y este Mario la canta muy bonito. Con su agrupación. Sí. Muy bonito. ¿Cómo se llama ese acordeonista que le mete ahí esos arreglos bonitos? Ese era Toño. Toño Leija. Toño Leija. Compañero de usted de Embajadores. O sea, todo el cuadro de Embajadores estaba con Mario. Sí. Se separan y se hacen los Embajadores otra vez. Así es. Qué chulada. Una moneda, Señor de la Noche, Viejo Amigo. Todos los discos que grabó ya después fueron ustedes en la grabación. Ajá. Y la mayoría se grababan aquí o en Monterrey. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Sí, llegó a ir al estudio Cadena. Sí, porque... Es donde estaban todos los estudios. Ahorita ahí hay más, creo. Claro que sí. ¿Verdad? Muchos estudios de grabación. Este... ¿Y qué más le voy a comentar con esto? ¿Conoció a Basilo Villarreal? Sí, cómo no. De Discos Larga Vida. Lo conocí. Discos de la Viuda. A toda la gente de ahí que trabajaba ahí. Claro que sí. Una gran empresa que apoyó muchos talentos. Sí, bastante. ¿No notó usted un cambio de generacional? Como un relevo generacional de la música donde, de una época de puros solistas, siguieron los grupos norteños. O sea, como... Como que ya, solos. Sí, sin cantantes. Sí, sin cantantes. Sí, sí se dio cuenta de ese movimiento. Sí, cómo no. Que los caretes, que los invasores después... Es un grupo, ya cantantes no necesitan eso. Exacto. Sí, a ellos mismos. Exactamente. ¿En los que se adentran por ustedes a Estados Unidos? ¿No se acuerdan? Ah, sí, a Carlos y José, cómo no. ¿Se los conoció a los libros? Hay bastantes músicos. Carlos y José, nos salimos juntos de aquí. Porque llegábamos a Corpus Christi, y duramos una semana, y a la semana llegaban ellos a tocar ahí. Y nosotros nos dieron a San Antonio, o a Rusto, o a todo eso. Ok. Y van atrás de nosotros. La... La trayectoria era muy dura porque nos despachaban en un mueble, desde allí hasta Chicago. Están lejísimos. Claro que sí, muy lejos. Y en tiempo de frío. Allá está más frío que acá. Sí, bastante. Sí, su frío. Sí. Y luego de ahí nos mandaron acá para... Estudio de Arizona. Como México. Tucson, todos los pueblos. Ciudades, ahorita ya son ciudades. Sí, ya son ciudades muy grandes. En aquel tipo eran pueblitos. Sí. Como aquí ya son pueblos, ¿eh? Sí, no, no, es que... Ahí va mucho grupo para allá. Nosotros duramos mucho yendo para allá para Phoenix. Tucson. 70's. ¿No llegó ahí a ver a los relámpagos ahí en esas épocas? Sí. Pues todavía los vi. Los relámpagos. Estaban fuertes, ¿no? Estaban fuertísimos. Trabajaban mucho en Estados Unidos ellos. Sí. En las giras. Los Gavilanes. Juan y Salomón. Sí. A toda esa gente las conocí. Las conocimos todos porque, pues, a eso... En esos nábanos también. Así que había que conocer grandes amigos, ¿no? Graviando. Y después, con el tiempo, la música agarró fuerza, ¿no? Agarró valor. La música norteña. La música norteña, sí. Porque era muy mal pagada, ¿no? Sí. Sí, era, pues, alagraban como... Como ahorita dicen fara-fara, pero fara-fara ya le cuesta. Claro que sí. Sí. Antes te decían, no, pues, te pago para la Chévez y la cena gratis. No. ¿Cómo es? Imagínense, ¿no? No casaba nada. Y los té con hijos y, pues, no va. No. Entonces, ¿usted, aparte de la música, no tuvo un trabajito, un negocio o algo, aparte de la música? No, pues, ¿para qué le voy a echar mentiras? Todo el tiempo me dejó de la música. O sea, usted es el claro ejemplo de que se puede vivir de la música. Sí. Toda la vida. Nada más que hay que saberlo hacer porque... Si es muy chiflado uno en muchas cosas, no lo va a hacer. Sí, ¿verdad? Porque... Calmadito, calmadito. Porque se sabe mucho que tenemos fama de ser alcohólicos, ¿no? Los músicos. O que llegas a la casa sin ningún peso, ¿eh? Péstame por la caguada. ¿Cómo ve? No, son cosas de la vida. Lo que te paga el bar, lo devuelves en pura cerveza. Sí. Es duro, pero así es. Mario, ¿en qué año falleció, más o menos? En el 89. Ya ha pasado un tiempo. Sí. ¿Falleció también de su alcoholismo? Parece que sí, no estoy muy seguro, pero parece que sí tenía... Me contó algo, me contó algo este Alfredo Aldorbe de su fallecimiento. Sí, pues ellos eran mis amigos, todos los cantantes. Dijo Alfredo que él fue el culpable porque lo descuidó. Dice que en una gira que iban a tener, pues agarró más y eso. Y ya estaba advertido que ya no podía tomar. Oye, ya no sabe ni qué es lo que hace uno así, no. Por eso es duro, pero... Pues te quedan varios cantantes. Ya se fueron muchos. Sí, ahorita. Ahorita quedan muy poquitos. De esta época, pues que ya pasó mucho tiempo. Pero nada más sobreviven Poncho López, Poncho Villegómez, Héctor Montemayor, Lorenzo de Monteclaro. Sí. Un claro ejemplo de... Ahí anda el... Tanteo. Está enterito el viejo. Sí, eso todos los conozco, pero... Hace mucho que no... Que no han ido para ir para el barrio. A su... O Saltillo. A su pueblo. Sí. Ok, entonces este... Le platicaba a usted que es un ejemplo de que usted puede vivir de la música fácilmente. Siempre se dedicó a... A chambearle la música. Siempre. ¿Todavía todavía ahorita? Todavía este... Ando con un grupo de Los Fabulosos se llama. Los Fabulosos. Ahí es Saltillo. Ok. Ahí andamos todavía. No se ragan. Sí. Piensa tocar hasta que... Hasta que Dios mande. Hasta que... Hay ranchos a que siempre se han llevado. Y empezaba uno a las 8. Por 5 horas. 5 horas. 8. A la 1, 2 de la mañana. Pero se picaban hasta otro día. Hasta las 11 del día. Se quedaban picados. Mire, aquí tengo un bajo sexto. Quiero que lo toque. A ver si lo puede tocar. Es un bajo sexto. Lo voy a poner a prueba. Déjame lo saco. A ver si lo puede tocar. A ver si es cierto que toca. No. Sí. Ay, que cante una rodita. Canta mi gente. Sí canta, hijo. Sí, canta. Ahorita no canta. Usted me dice que... Usted quiere cantar. No pasa nada. Esos ya no hay. ¿De qué año es ese? Es de los 70. Es como el de Chuyo Scott. Es como de los 70, 80. Me gusta un chorro la empresaje. Que tiene... Que no está aquí. A ver si es cierto. Y ahí le va. Qué barro, hermano. A ver si es cierto que sí le rasca. Esa que tiene las... Ahí tengo un poquito. Tiene una afinada, padre. Una afinadita, sí. Ese es sexto, para que vean. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A un hombre que le pareza. Un general de división. Que no se puede consolar. Mi soldadita negrita. Ay, mi negrita. Porque te fuiste, mi soldadita. Mi soldadita. Mi soldadita. Qué bárbaro. Estudia no, ay, ya. Oiga, viejo, pero usted también canta con los embajadores. Usted es primera voz. Sí. Primera voz. Don Mario nunca requirió segunda voz. Don Mario nunca requirió segunda. Porque pues todos los boleros que cantó, que le dieron que grabara. Nunca dijeron, pues hay una segundita, una tercerita, nada de eso. El soldad. Pues es que eran solistas, no, 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 no querían que lleváramos un dueto. Y se ve curioso. Bueno, eh, o se quiere que traiga una de Mario. Que se acuerde, que se acuerde de Mario. Ese arbolito que está cerca de tu casa. Me trae recuerdos de aquel tiempo tan querido. De los besitos que debajo de él te daba. Ay, como suple el corazón, hazlo. A veces paso y sin querer yo me detengo. A contemplarlo desde abajo hasta la cumbre. Y de repente se me arriesgan estos ojos. Con unas lágrimas que te van como duro. ¿Qué más quisiera que mi Dios ya me llevara? Para no seguir aquí en el mundo más sufriendo. A veces pienso de un balazo, de matarme. A veces líneas que en el cielo yo te encuentro. ¡Esto va viejón! Mario no tocaba ningún instrumento, Mario. No tocaba nada. ¿Guitarra? ¿Guitarra. Tengo la guitarra. Se acompañaba con guitarra también. Sí, a veces. Ok. Viejón, ¿usted no compone canciones? No. No compongo nunca. Se acuerda de la pastilla esta, la pastilla esta con una pastilla yo, pero no la van a arreglar verdad? Tiene sonido no? Ya esta viejo Pero como voy a darte, si me diste lo mas lindo de tu vida? Los veinte años a mi lado los cumpliste, hoy te vas que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandonas, como niño de ti estoy enamorado Pero no tengo derecho a detenerte, si me diste de tu vida demasiado Hasta ahi Hasta ahi A Carlos Campos, el que tocaba con Kiko Montalvo, el bajo sexto de Kiko Montalvo Cuando eran Kiko y Chuy, hace muchos años Si si esto es hoy El tocaba el bajo de este Carlos Campos y después El güero, el güero si El güero Ahorita anda de montañas del álamo Anda de montañas mi compo Que le iba a comentar este Y su bajo sexto con el que grabó Que recuerdos tiene de ese bajo sexto? Como era ese bajo sexto con el que usted grabó? Casi parecido a este A lo mejor era este Si Era viejito Pero tenia resaque? No Era asi full No tenia resaque como este no Era asi como Como aquel, como guitarra André como aquel Como española Y lo consiguió, su papá lo compro Papá tenia muchos años con ese bajo y en la casa Pues casi no se usaba Nomas cuando tenia un rato de Oír canciones Pues ahi mero Y le consiguió la pastilla? Esa la consiguió yo acá al saltillo Ese la adaptó Muchos ponían el 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 Pluck Aquí en el En la tapa va asi? Ah si O aca Aca ta Si Agujeraban ahi la La madera La maderita El arreglo No Vamos a hacer una escuela de este bajo Si Si desde los buenos tiempos Si Esto quiero comentar Entonces su bajo Osea esto ya Que usted Era su papá Ya lo deshizo Ya lo O lo guardo Ya lo tiene Lo dejé en Monclova Nosotros tenemos familia en Monclova Si Familiares Y se lo llevaron para allá un tiempo Y un hermano mio Lo vendió Jeje Ni me avisó No le avisó, nada mas lo vendió Cuando lo vendió quien sabe Si Y como era el mayor Si 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 Mundo Ah mi que amor Y eso con esto pues es Con el que se grabaron las canciones de Mario Jejeje Yo no quería hacer video de él Pero Sonaba bonito Excelente Saludos viejón Que se los cuento Si Excelente viejón Entonces este Actualmente se dedica a la música Su grupo actual Como se llama Me comenta Los Abulosos Los Abulosos Usted es el vocalista principal Si pues ahí El y Yo y otro chavo Me ha ido a cantar Y toca usted ahí también El bajo sexto Si Ok Primera voz Ok Y no ha pensado en el retiro Si 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 porque ya Ya empieza uno a A cansarse Ya no rindió uno lo que Cuando estabas chavo Estabas joven Ya empieza uno a cansarse Y tantito si le entra uno Al alcohol Como estamos diciendo Entonces peor Si O además Si Si O dejar de tomar Hay gente que Ocupa tomar Para poder tocar Ajá Eso es No No toca bolsa Si no está dando una cervecita Una cubita Y debe ser al revés Son mañas Son mañas Son mañas Que Que uno aprende De verdad No debería ser así De verdad No pero pues así es Desgraciadamente Si es este Pues si está bueno Pero con medida Y nadie le reprochó Que se dedicara usted a la música De su familia No No todos Pues Mis hijos El El Toca el bass con Sonido master Si yo conocemos sonido Sonido master Sabe muy bueno Toca muy bonito Bueno pues es mi hijo Es que puedo decir verdad Pero El Él y Mis hijas Les gusta cantar Pero no Ya Ahorita ya están casadas Ya me llenaron de nietos De nietos Mi hijo Él también es Nieto Es nieto Y él también es músico También toca el bajo cesto Si mi hermano Tengo un hermano Que toca el bass ahí Por ahí viene En el bass En el bass Ya está malito Y Él también fue uno de los que Perteneció El de los primeros Mi hermano tocó El El bass Y tiene un toque muy bonito Todavía Pero Que tengo esta foto Para que la gente la vea Que usted me Me hizo el favor de traerme Ahí está Ahí están con Mario Ahí estamos Usted quién es el que está aquí No Ahí está usted Este señor Vivía o vivirá Quien sabe Dios Se llama Hermelando Miranda Que era un promotor de eventos Él era No tenía un taller de De Anderezado de De pintura Ok Pero hace muchos años Ok Ah mi hermano Ese es hermano Este Ok Fue un buen veicero Este tocaba la batería Acordeón Bajo este No viene El coche No viene aquí Si ya Si ya Nomás Vivo yo Y mi hermano Ajá Del grupo verdad Ya todos Ahí se veían muy jóvenes Si El tiempo no perdona Esto fue cuando entramos A Estados Unidos Fue con el 70 La vestimenta No era Vaquera No No era vaquera En esos tiempos Era formal Formal Tiene una camisa blanca Como para ser mesero Diciendo Si Porque aquí veo que todos Traen zapato Si De vestir Creo que Mario tiene bota ¿No? A lo mejor si Mario sabe bota Mario sabe bota Pero el grupo Si van formales Si Si Como cambia el tiempo Ahorita ya todo se exige Sombrero Sombrero Y bota Y bota Si claro vaquero Vaquero En estos tiempos todavía No era tan Tan normal Y el copete de Mario Como tipo si Si Como tipo de Luis Se fue muy joven Se fue muy joven Claro que si Un gran talento Un gran talento El talento que fue Excelente viejón Viejón Algo que se me ha pasado Platicar de la entrevista Que quiera contar Algo que se me ha pasado No se Algún tema No pues Que este pendiente Apenas este Preparas y uno bien Esto fue casi Fue de imprevisto Si Si como no Pero como quieras A la hora traigo el grupo Y hacemos una grabada Hasta aquí Si ¿Dónde? Dale las gracias a David Por la entrevista Ah si muchas gracias No hombre Muchísimas gracias Estas cosas casi no se ven Y pasa al tío menos Y cosas de estas Son bonitas Y muchas gracias No hombre siempre Siempre Bienvenido aquí Al espacio La bravata Ahora ya es el camino Ahora para que me saquen de aquí Eh Eso no ya No no Ven tu hijo Ven tu con el Si platica algo El que quiera El que quiera Decía mi tío Decía mi tío Yo creo que se acordara De que Cuando empezaron a grabar Que ustedes iban a grabar Sin sax Que les hizo la sugerencia De meter el saxofón Fue Catarino Leves ¿No? Si pues usaba el sax El que le sugiero ¿Cómo ven si mejor grabamos con...? En una moneda Nada más este No hay adorno Nada más este La música Porque un chavo de aquí De Monterrey Se ayudó a grabar esa Se acopló ahí Al vuelo Y... Por eso no No tiene adornos Con acordeón y sax Ah caray A ver cómo está esa onda hijo Pues ese que Íbamos con pura acordeón Sí Ya ensayaría Según nosotros Ya estando ahí Y como era este Era Catarino Leves Era el... El mero bueno El director Catarino Leves ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía Catarino Leves? Exactamente ¿Era el encargado de grabarlos? De grabar Los que se... Que las voces estuvieran bien Ok El acordeón Todo el instrumento Y luego ya este... Si había chanza de... Estaba muy sencillito El acordeoncito El tocaba Toño muy... Y... Y... Un chavo que estaba allí Cuando va a grabar uno ahí en raza que... ¿Qué es un saxo? Ahí hay uno O dos O acordeonistas Hay muchos que van allí A ver qué anda Y... Y nos tocó con ese chavo Nomás que... Pues nomás esa vez la vimos Una moneda Y... Se llora la noche me parece Pero vamos en sí nomás Vámonos Ya después pues dijo Cotarino Hay que meterle... ¿Por qué la metimos esa con sax? Ahora hay que meterle un saxofoneo A todo O lo que vengas de nuevo a grabar O sea el grupo ya venía ensayado Pero sin saxofone Ajá Puro acordeón Puro acordeón Ok Pero sería más sencillo Ya con sax Que sea más llenito Y... Más relleno Fíjese que sí es cierto ¿No? Sí le da más presencia el saxofón Ajá Pero con el tiempo La música norteña Dejó a un lado el saxofón ¿No? Sí Los de aquí de... De Monterrey Del norte Los simplemente los cadetes Pero Chihuahua sí agarró... Chihuahua sí agarró muchas Agarró el sax El sax Pero donde acá hay los cadetes Los relámpagos Ahorita hay mucho Sí El saxofonero Hay más que antes Hay más Sí Pero sí hubo un tiempo Que lo dejamos a un lado ¿No? El saxofón Sí, sí Porque pues empezó a irte la porquita Todas esas Y ya se me olvidando un poco a poco El acordeonazo Pero ya que se mete Lorenzo Monteclaro Con Don Roge Sí Y para arriba de vuelta Con Rogelio Gutiérrez Sí Son ellos Son buenas personas Muy buenas Muy buena escuela Me comentaba ahorita Que Cateño Leo Era el encargado del estudio de cadena Sí Él les daba también dirección De qué arreglos meter y todo eso Sí Según el La letra que llevara Las vueltas Vas abajo Vas arriba En los adoros En las cuartas Fíjese Don Catarino Mucha fuerza ese señor Un saludo Todavía vive Todavía Todavía está Un viejón Un saludón Pero imagínese Lo que dio Lo que hizo Por los grupos Lo que hizo Por ahí vengo Yo he tratado con él Con Catarino Con Cata Me echaron uno O me la sacaron No sé Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Don Cata Aquí está Don Catarino Una fiesta que estuvimos Y lo invitamos Y ahí andaba Y no sé si tratamos Hace rato también Sí, pues aquí se veía más joven Jejejeje Don Catarino Aquí está la foto Excelente No, pues qué bueno que la platica Entonces la idea del grupo Era hacerlo norteño Sin saxofón Y entonces Se acopló el saxofón Y ya de ahí para adelante Puro saxofón Puro saxofón Todos los boleros traían saxofón Pues es que era la moda, ¿no? Era la moda también Todos traían saxo Todos Los gorriones Pues aquí sí Sí, aquí sí Los hermanos Prado Los hermanos Prado Todos los conocía Todos ellos No, es que ya murieron todos La mayoría, sí La mayoría, ¿no? Yo creo que ya todos Ya eran grandes los señores Sí Los dos Estaban más jóvenes Y ahorita ya estoy como ellos Jejejeje Y ahorita ya Se cansa uno, hombre Como me ves te verás Como me ves te verás Exacto Jejejeje Sí, los hermanos Prado Muy buena música todos ellos No, hombre ¿Y a usted qué música le gusta escuchar? ¿Nororteño? ¿Norteño? Sí, por ejemplo Me gusta mucho Escuchar unos tríos Pero De esos De más antes Tríos románticos Sí Como los panchos Los tres reyes Ámbeles, ese tipo Tres caballeros Y la norteña Me gusta mucho Como cantaban Los alegres Los alegres Voces inconfundibles Eugenio y Tomás Sí Sí, verdad Tienen unas voces muy bonitas Muy bonitas Se agarraban Se agarraban muy bien Cualquier canción que les pusieras Sí La final bien bonita La que pidieras Bien y bonito Sí, Eugenio y Tomás Ortiz ¿Qué le iba a comentar? De la música norteña Este También le tocó A usted ver El cambio de Como le comentaba ahorita Del saxofón al norteño Y luego el norteño A la onda grupera Y todo eso ¿Cómo fue poco a poco? Sí Todo avanzando ¿No? Avanzando poco Y ahorita hay mucho Hay mucho Ya Aunque ahorita ya Las modas son diferentes Ahorita la música norteña Ya es un clásico Sí Es algo que nunca pasa de moda Más que ya Ya no han surgido Nuevas cosas Pues es que No sé qué pase Pero Hay mucho Hay mucho Suponero bueno Sí, cómo no Nosotros tenemos un chavillo Que Felicido Que tanto tiene Y salido bueno Bueno Uno ve verdad ¿Quién la hace? ¿Quién no la hace? Y ese chavo lo está haciendo Sí, se ve el abuelo Sí Que está ahí el Que le lleva el paciento Qué chula Luego se ve el Que le da leche Excelente Dijo, pues le agradezco mucho su tiempo Que se haya tomado aquí en la bravata Que platicara todas sus anécdotas Muchas gracias Al contrario No más el gusto es mío Sí Gracias por haber venido De vuelta De repente le caemos de vuelta Sí, cómo no Cómo no Es bienvenido Muchas gracias En la próxima que venga Traiga su Traiga su bajo sexto Claro Y a toda la gente que nos está viendo el programa Saludos A todos A nivel global A todos A donde llegue Hasta donde llegue la señal Saludos Claro Si me conoces Como que no eras Me dicen a uno Y le van a decir Un poco eras tú Así pasa Así pasa Excelente Dejo un polaresco mucho su tiempo Y ahí quedó su entrevista Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué amable Ahí quedó, gracias Gracias